Y estamos de regreso con más informaciones aquí en Canal 2 de Televisión San Antonio y el resumen diario con las principales noticias de la jornada. Durante el fin de semana largo finalmente terminó la toma del Colegio José Luis Norris que alcanzó a estar ocupado por los estudiantes una semana exacta desde el domingo anterior. Se firmó un petitorio, los estudiantes y los apoderados, también los profesores, espera que se asuman los compromisos sustraídos en el contexto de este conflicto que reporteó el periodista Gonzalo Ural. Tras una semana en toma, los estudiantes del José Luis Norris finalmente llegaron a un acuerdo con la administración del colegio para poner fin al conflicto, el cual se inició debido a los malos tratos de la sostenedora hacia alumnos, además de las malas condiciones en las que se encuentra el establecimiento educacional. Fueron siete días en donde las reuniones entre la Dirección Provincial de Educación, alumnos apoderados y autoridades del colegio se repetían sin llegar a buen puerto, ya que los estudiantes pedían la renuncia de la sostenedora para poner fin a la toma. En ninguna parte del protocolo, de acuerdo, ni de las peticiones de los niños, aparece textualmente la idea de que la señora dé un paso al costado. Ya la señora Sonia, nuestra sostenedora, no sale o no es petición de los niños que ella dé un paso al costado. Queda pendiente el problema que hay con la sostenedora. Al principio no era parte del petitorio, pero el comportamiento de ella en esta semana, las faltas de respeto que tuvo con nosotros, con los alumnos, con las autoridades, nos hicieron pensar de que la única piedra de tope que existía era ella. El viernes, tras un encuentro entre la Directora Provincial de Educación Cecilia Martínez, la Directora Subrogante del Colegio Sunitoro y alumnos, se llegó a un acuerdo en los 12 puntos del petitorio expuesto por los estudiantes, siendo el más complicado el número 11, el cual pedía respeto hacia profesores y alumnos y el término de los malos tratos. A las bases se le entregó la información el día sábado a las 9 de la mañana, más o menos, pero nosotros no tuvimos una respuesta hasta el domingo, ya a las 5 de la tarde que ellos entregaban el colegio. Nosotros aceptamos todo el protocolo de acuerdo, estamos de acuerdo con todos los 12 puntos, y ellos deciden de poner la toma y hacer entrega del colegio. Un mensaje a la sostenedora, de aquí en adelante nadie le va a aguantar nada, así que yo creo que las faltas de respeto ya no proceden. ¿No ocurrió el 2013 que también se hizo una denuncia? Ya pasaron 5 años, ¿cree que esta es la definitiva, que hay un antes y después? Yo creo que sí, porque ahora hay cambio. Si bien en primera instancia la sostenedora no renunció a su cargo, los estudiantes se mostraron conforme con la resolución, y esperan, eso sí, que en un futuro no muy lejano, Soña Carrasco deje su puesto, para así terminar con la piedra de tope del conflicto. Yo estoy muy contento porque pudimos lograr lo que antes no se había podido lograr, entonces tuvimos todos los puntos que pedimos, y entonces van a cumplir con todo, y eso era lo que más queríamos. Nosotros logramos que toda la comunidad se diera cuenta, ustedes nos prestaron apoyo, nos dieron cobertura, y eso produjo un cambio, porque antes fue un poquito de pintura aquí, ahora no, ahora hay cambios estructurales, hay cambios definitivos. Los apoderados por su parte seguirán supervisando lo que ocurre al interior del colegio José Luis Norris, y esperan y confían en que este conflicto haya sido un aporte para la comunidad educativa, y no se repitan más inconvenientes en el futuro. Pero ahora nosotros somos los que estamos fiscalizando, y vamos a fiscalizar que todas las cosas se hagan como que duelen en el acuerdo del petitorio. La directora subrogante Suni Toro también cree que habrá un antes y después de la toma, ya que comenzarán obras de reparaciones en dependencias del colegio, y se espera que las relaciones humanas sean más llevaderas entre quienes componen el establecimiento educacional. Están las intenciones, estamos nosotros dispuestos, disponibles, a que haya un cambio, y es para los niños, para nosotros como colegio también importante que esto tenga un saneamiento, que estas heridas sean curadas de alguna forma, y nosotros estamos acá para supervisar que esto se lleve a cabo. Conflicto que deja una gran perjudicada como lo es la sostenedora Sonia Carrasco, quien debe analizar su continuidad y los errores cometidos para haber causado la toma de los estudiantes, quienes lucharon por el bienestar de su colegio y esperan dejar un legado a las futuras generaciones, esta vez con un establecimiento con los estándares mínimos de limpieza, orden y seguridad, y lo más importante, con la vuelta del respeto entre auxiliares, profesores, directiva y alumnos. Hacer un comentario sobre este tema, estando muy de acuerdo con lo que decía el periodista Gonzalo Urar sobre la damnificada en este conflicto que es la señora Sonia Carrasco, sostenedora del Colegio José Luis Norris, no olvidar que también el daño más grande lo recibe la propia comunidad educativa, los estudiantes, los profesores, el equipo directivo de este establecimiento educacional que va a tener que trabajar muy fuerte y muy duro para restablecer las confianzas. No es fácil la tarea que se viene para Asunitoro y esperamos que pueda asumirla aprendiendo de los errores que se cometieron para llegar a esta toma. Por otro lado, bien la Dirección Provincial de Educación de San Antonio que a nombre del Ministerio supo enfrentar este conflicto en manos de la nueva Directora Provincial de Educación Cecilia Martínez. Vamos a estar pendientes como comunidad y desde luego como medio de comunicación de lo que pase en adelante con este conflicto. Porque lo decían los apoderados, lo dijeron los estudiantes y lo han dicho también fuera de cámara varios profesores. No es posible aceptar más faltas de respeto de parte de la sostenedora que además en esta semana demostró muy poca empatía con el conflicto. ¿Acaso su acto más noble, por decirlo de alguna manera, fue finalmente firmar el petitorio para que esto se terminara? Una cuestión que no daba para más y que no es culpa de los estudiantes, es culpa del trabajo mal hecho en este colegio que finalmente tuvo que resolver problemas tan básicos como las condiciones en las que los estudiantes realizan su trabajo por la vía de esta toma. Ojalá se supere pronto todo esto y tenga un buen futuro el Colegio José Luis Norris de Yuyo. Gracias. Gracias. Gracias.